Este es Nutribullet Immersion Blender. Ahora puedes mezclar directamente en una olla, bowl o taza, haciendo que la preparación de alimento sea rápida y conveniente. El motor compacto y potente de 800 watts, combinado con el brazo en forma de S, es perfecto para mezclar una sopa cremosa desde cero a un batido rico en nutrientes. Dos velocidades programadas y el dial de velocidad variable te brindan aún más control para obtener texturas perfectas. Cambia fácilmente a batidor giratorio para lograr una crema batida casera o incluso una tortilla esponjosa. La taza para picar de 600 mililitros es ideal para una preparación ultra rápida y sin complicaciones. El vaso de 900 mililitros es perfecto para medir la mezcla, verter y almacenar. Es fácil de limpiar y lo suficientemente pequeña como para guardarla en un cajón. Lleva la mezcla a la palma de su mano con Nutribullet y Merchant Blender. Llama ahora.